Bueno chicos, chicas, familia, ¿qué tal estamos? Este vídeo, en primer lugar, como siempre digo, como los vídeos que suelo grabar de este estilo, están sin monetizar, ¿vale? Vamos rápidamente a lo que ha sucedido. Esto yo lo hago porque, bueno, este canal también lo podéis utilizar para proponerme subir vídeos de este estilo donde yo comente noticias que pasan un poco graves, ¿no? Allí en Argentina. Esta información la leo de la página web infobye.com, ¿vale? Infobye.com, dice así. Mientras los brigadistas continuaban trabajando en las zonas de la Patagonia afectadas por los incendios en los últimos días para evitar que se vuelvan a activar los focos controlados, crece la sospecha de que las llamas podrían haber sido originadas de manera intencional. Esto, bueno, obviamente, allí estáis más actualizados, ¿vale? Esto que estoy leyendo a lo mejor está un poco desactualizado si veis el vídeo en uno o dos días, ¿de acuerdo? A última hora de este jueves se confirmó el hallazgo de un cuerpo calcinado en la zona de El Maitén. La justicia local investiga a través de fotos, filmaciones y testimonios de pobladores si el fuego desatado en la región conocida como Comarca Andina, que generó daños en más de 100 viviendas, en muchos casos con pérdidas totales, fue provocado de manera premeditada. Bien, chicos, vamos a ver ahora a continuación un audio que me han mandado, vamos a ver también diferentes fotos que hay aquí puestas, ¿vale? Y deciros que estoy preparando en mi canal de podcast Tomando Mate, pues si queréis suscribiros, ir allí, porque vamos a hablar de esto en un vídeo también sin monetizar, no voy a ganar absolutamente nada, ¿vale? Simplemente estoy preparando con varias personas que han estado allí, que han filmado, que han hecho fotografías, incluso algún reportero saldrá en ese especial en Tomando Mate, que no sé cuándo lo voy a subir, ¿vale? He empezado a prepararlo hoy y no sé cuándo lo voy a subir. Quiero que escuchéis este audio, no sé si se va a escuchar del todo bien. Esta es una de las personas con las que yo contacté, ¿vale? Mientras tanto te voy a ir adelantando las fotos que tengo, las que saqué, y el vídeo que hice de, digamos, lo que fue y lo que es, porque todavía el incendio sigue. Nada, esta catástrofe. Acá en todo lo que es la zona de la comarca andina, así es como se le llama a toda la zona del paralelo 42, que abarca el bolsón, el hoyo, orondrinas, el aguopuelo, el maitén, bueno, toda esta zona afectada, digamos, por el incendio. Esta es una de las personas que seguramente salgan en el especial, ¿vale? He decidido que en ese canal Tomando Mate, aparte de las entrevistas, podcast, podéis encontrar uno, por ejemplo, a un psicólogo, cosas que a lo mejor tampoco tienen que ver con Argentina, pero voy a dedicarlo a hacer especiales allí. Y este vídeo lo quería hacer un poco para repasar también esta noticia, ¿vale? Quiero dar un poco mi opinión. Para dar mi opinión, ya he visto bastante información sobre esto que ha sucedido. Quiero leer un poco más en este vídeo. Sigo informándome del enlace infobye.com, ¿de acuerdo? Y también deciros que obviamente mañana seguirán los vídeos normales del canal, ¿vale? Ayer la policía de Chubut emitió un comunicado de búsqueda para dar con el paradero de un poblador rural que se ausentó de su establecimiento en jurisdicción del Maitén, cuando se declaró un incendio y es el único que figuraba reportado como desaparecido. El hombre fue identificado como Sixto, no es leer el apellido, ¿vale? De aproximadamente 50 años. A última hora de la noche se confirmó el hallazgo de un cuerpo calcinado en el Maitén. He visto alguna foto, chicos, un poco desagradable, pero bueno. Bueno, he encontrado junto a un caballo y dos perros que también perdieron la vida a raíz de los efectos del fuego. Según indicó Diario Jornada, los investigadores presumen que podría tratarse del peón rural. Para identificar los restos viajó al lugar personal del área de criminalística. El cuerpo apareció a dos kilómetros de la estancia en donde trabajaba Garces. Bien, en cuanto al operativo para controlar la situación, hasta este jueves todavía trabajaban en Chubut unos 107 brigadistas convocados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, SNMF, son las siglas, junto con cuatro autobombas, 13 pick-up y camionetas pertenecientes al mencionado organismo. He visto diferentes fotos de dicha brigada, he visto fotos también de bomberos, de voluntarios, he visto que muchos se están movilizando para ayudar con comida, con agua, un poco con medios materiales que son urgentes y que a lo mejor si les proporciona el gobierno tardan un poco más en llegar, pero localizados allí, pues mucha gente se está movilizando. He visto fotos muy bonitas de gente movilizándose, las únicas fotos bonitas obviamente de todo esto que estamos hablando. Veamos antes de seguir unas cuantas imágenes, creo que, bueno, estas imágenes sí que las puedo enseñar. Bueno, son imágenes como por ejemplo este coche que me habéis pasado mucho por Instagram. Voy a hacer un poquito, quizás, bueno, las voy abriendo para que las veáis un poquito mejor. Aquí tenemos un coche calcinado, bueno, varios medios materiales también un poco calcinados en la parte de atrás. Vemos cómo se ve desde una zona un poco más alejada lo grande que es el incendio, ¿no? Esto me recuerda a, bueno, momentos también trágicos que hemos vivido aquí en España. No sé si allí en Argentina se hizo eco de lo que hemos vivido hace unos años, pero fue también horrible. Luego esta parte de aquí, por lo que veo, ya fue más en la noche. La lluvia trajo alivio. Ah, bueno, pero lo que pasó ayer fue dantesco. Por lo menos una noticia buena dentro de lo que cabe, ¿no? Que empezó a llover un poquillo. Y bueno, tampoco quiero que salga por aquí ninguna foto un poco desagradable, ¿vale? Así que voy a quitar esto. Creo que no ha salido absolutamente ninguna desagradable para los públicos. O simplemente vemos lo que es el incendio, ¿no? Seguimos en Infobay, chicos. En tanto, en Río Negro se prepararon 15 brigadistas, además de tres aviones hidrantes y un helicóptero que, debido a condiciones climáticas adversas, no pudieron operar. Mala suerte, ahí tuvieron también. En Neuquén solamente se dispuso la labor de un helicóptero perteneciente al SNMF. De acuerdo con lo que se informó oficialmente, los departamentos provinciales más afectados son Bariloche, Tehuelche, si lo pronuncio mal me disculpáis, Cuxamen, Futuleufú y Aluminé. Seguramente alguno de estos lo he leído mal y pido disculpas. Aunque la mayoría de estos lugares los focos estarían ya controlados o extinguidos. Desde Chubut, donde recorrió las zonas alcanzadas por el fuego, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, sostuvo que la situación está muchísimo mejor que el día martes. Actualmente yo lo estoy leyendo, chicos, el sábado día 13, que fue el martes cuando se produjo el incendio porque el miércoles comenzó a llover y hoy también. Y alejó el fuego de las poblaciones. Muchos me estáis escribiendo a Instagram, muchos me estáis diciendo cosas que yo no quiero comentar. No sé si más o menos pensáis o sabéis de qué os estoy hablando. Yo no me meto en temas políticos ni en temas, ¿vale? Nunca lo voy a hacer. Sí que en mi entorno de amigos a lo mejor puedo hablar de temas políticos, pero en un vídeo no lo voy a hacer nunca, chicos. Me estáis comentando absolutamente de todo. Siempre con respeto, os doy las gracias a todos. Y bueno, no me hace mucha gracia comentar esto, ¿vale? No me hace mucha gracia comentar esto porque yo sé que la mayoría que lo estáis viendo estaréis viendo un vídeo de forma triste, ¿no? Y este canal es un poco de humor y tal, pero bueno. En declaraciones a TN, el funcionario destacó que con la ayuda del Estado se está trabajando sobre esta infraestructura para luego pensar en la situación habitacional de las más de 200 familias que quedaron sin sus viviendas o unidades productivas. Tendremos que trabajar entre la provincia y Nación. Se está entregando dinero desde el Ministerio del Interior que va a llegar a los municipios para recuperar la infraestructura eléctrica. Veo que se ha logrado controlar el fuego. Los dos días de lluvias de forma consecutiva tuvo bastante culpa de ello, ¿no? Tuvimos esa gran suerte y luego yo me quedo con los voluntarios que me estáis diciendo, ¿no? Que muchos voluntarios, sin cobrar absolutamente nada, fueron allí entregando bienes, materiales, comida, bebida, agua, etcétera, ¿no? Y estuvo ayudando, pues, obviamente, cuando se origina un incendio hasta que pueden llegar más medios como aviones, como camiones de bomberos, etcétera. O sea, la rápida actuación de las personas que están cerca del lugar, que ya están allí, pues, es muy importante, ¿no? Adelantaros lo que os he dicho al principio. Estoy preparando un especial. Un especial que si lo queréis ver, bueno, mi canal Tomando Mate lo tenéis en cualquier descripción de cualquier vídeo mío por si lo queréis ver, ¿vale? Un vídeo un poco más pausado, calmado, que no sé cuándo lo voy a subir, si hoy, mañana, pasado, no lo sé, ¿vale? Lo tengo que preparar. Estoy hablando con varias personas. Me están pasando imágenes y vídeos que han grabado directamente allí, en primera persona, en el lugar, ¿vale? Y para despedir, vuelvo a repetir. Este canal lo tenéis a disposición. Obviamente, es argentino este canal, ¿no? Es argento. Cualquier noticia yo que considere muy importante de allí, que me lo hagáis saber, no os preocupéis. Sin ningún tipo de miedo me lo podéis comentar. Y aunque este vídeo sea muy aburrido, es un vídeo informativo porque no es de humor, no es a lo que yo os tengo acostumbrados, pero este canal es vuestro también. Y aunque yo no gane dinero con este vídeo, chicos, cualquier vídeo de este estilo, menos política, que nunca voy a comentar política, ¿vale? Por motivos obvios, no quiero discusiones ni nada. Cualquier vídeo, sin temor alguno, me escribís a Instagram, me decís esta noticia, creo que la quieren escuchar todos los que te exigen o quiero que la comentes o tal. Y lo valoramos, lo estudiamos y si es algo que todo el mundo quiere que haga, lo hago sin ningún problema, ¿vale, chicos? Vídeo sin editar, vídeo sin música de fondo y sin nada. Pido disculpas si os ha molestado que suba este vídeo, pero muchas personas, muchísimas seguidores de Instagram me lo han pedido. Entonces yo creo que, bueno, que era mi obligación traer un poco de información en un vídeo un poco más aburrido, pero importante. Ampliaremos información, como digo, con estas personas que me van a ayudar, ¿vale? Nos vemos en Tomando Mate, no sé si subiera aquí algo más sobre esto. Creo que no y espero que no tenga que hacerlo aquí en este canal. Y mañana seguimos con los vídeos normales, ¿vale, chicos? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.